Bueno, Jime. Cambiamos de tema, tenemos que hablar de la salud de Julián Weich, que está en este momento en terapia intensiva. Esto trascendió en las últimas horas. Él está internado desde la semana pasada por COVID. Ahora se complicó un poco la situación respiratoria, o sea, requiere de mayor oxígeno. Es por eso que el médico, por una cuestión de seguridad, decidió trasladarlo a terapia intensiva para que esté con mayor cuidado y para que le puedan dar oxígeno. Tiene otro sistema de oxigenación, más avanzado. Y es importante llevar tranquilidad porque en otros aspectos, él está evolucionando de una manera favorable. Lo único que se complicó es esto, que le faltó un poco el oxígeno en las últimas horas y por eso, por una cuestión de seguridad, su médico lo trasladó a terapia intensiva. Después lo otro que contó es que cuando entra a verlo a Julián, digo, al médico, dice que le habla, que sonríe, que está de buen humor, que le dice que se siente mejor, o sea, al menos ayer se sentía mejor. Y bueno, y en el medio de todo esto también habló Mavi Wells, que fue su entrañable compañera toda la vida, que contó, dijo, bueno, sean prudentes, seamos prudentes nosotros, los colegas, hablando de la salud de Julián Weich, así como cada vez que nos entramos en un caso de COVID-19, tenemos que ser muy cuidadosos y no llevar, digamos, más preocupación a la familia y a los amigos, sino que Julián está evolucionando de la mejor manera, pero en este momento se encuentra en terapia intensiva por una cuestión respiratoria. Seguro, y le decíamos, bueno, la mejor onda y la pronta recuperación, ¿no? Bueno, vamos a ir a una...